hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de fer pc y diseño gráfico fer pc móvil bueno esto va para dos canales el canal de la tecnología y del diseño gráfico porque aquí damos las dos cosas si estás interesado en el diseño gráfico o en la tecnología en el pc quédate porque este es tu vídeo y hoy te traemos cómo acceder con un programita que vas a acceder rápidamente vas a poder tener todo organizado tu escritorio y vas a poder acceder más rápido a tus programas a tus carpetas a todas las carpetas que tengas a tus páginas webs que tengas la vas a tener todas metido dentro de una carpeta de un programa y luego dentro de ahí vas a poder acceder si quieres y te interesa todo eso te aconsejo que te quedes en este canal pero antes dentro vídeo bien fijaros lo que vais a hacer es bajar aquí a la descripción del vídeo aquí mostrar más vais a bajar y vais a tener este enlace para que lo busquéis porque si no si lo buscáis por ahí va a ser complicadico para que lo encontréis y este programita se llama lanzador vx v2 0.1 en español fijaros se agregó una nueva política aquí esta versión también se incluye un instalador de ejecución de netframenwork vais a tener el netframenwork y el lanzador para que lo descarguéis por si os da normalmente hay veces que si no lo tenéis instalado lo tenéis que instalar yo en mi caso no he tenido problema para instalarlo lo he probado y no me ha dado ningún problema pero si si os falla os dirá que le falta en fragment word y simplemente se lo instaláis o si no simplemente lo instaláis primero el fragment word y luego el lanzador en mi caso yo el fragment word no lo voy a instalar pero lo voy a decir cómo tenéis que hacer para desinstalar simplemente doble clic en él y le dais aquí en guardar le dais en guardar y luego lo marcáis le dais el lanzador claro que yo lo tengo aquí entonces le voy a dar a ejecutar como administrador y le va a decir que sí cuando me salga y voy a proceder con la instalación voy a dejar esto pequeño y vamos a proceder ya con la instalación le damos clic en siguiente aceptamos los términos siguiente carpeta donde se va a instalar ahí en ser programas e hicimos un icoso un icono en el escritorio y además lo vamos a necesitar y es aconsejable que lo hagáis y le damos finish bueno ahora dos cuenta de que el programa tiene que pensar a la hora de abrirlo por lo tanto vamos a darle ejecutar como administrador y vamos a esperar porque el programa en la primera vez que se inicia va a tardar un poquito pero fijaros a mí se me ha quedado con todas las carpetas que prácticamente le había metido ya al desinstalarlo o sea cuando lo desinstaléis y lo volvéis a instalar si lo instaláis otra vez al desinstalarlo o limpie los registros con secliner o sea queda con estos archivos sobrantes que le dice la dirección donde ya tenía las carpetas fijaros aquí agregaríais una fila irías al escritorio y podríais agregar cualquier cosa que no tengáis aquí por ejemplo un programa de estos de adobe que quisiera por ejemplo el adobe illustrator le daríais y le daríais en abrir y fijaros ya se nos pone aquí aquí podéis agregar carpetas por ejemplo agregar un folder a ver algo que quisiera yo de aquí pero lo tengo que pensar libro de mamíferos libro de mamíferos por ejemplo seleccionar carpeta y ahora abriría es el libro de mamíferos y fijaros aquí tenéis todos estos estos word así agregaréis otro folder libro por contenido seleccionar carpeta y ahora abro esto y tengo todos estos de aquí bien también podéis agregar una página web por ejemplo ya ha agregado ésta y esta página web es de aquí de mi canal prácticamente vamos a ver cómo y lo podéis agregar simplemente vais a copiar el enlace aquí de la página web y ya está de tu canal una página web no puede ser está está de aquí de contenido está posiblemente no vamos a ver si también vale para que nos lleve a esta página agregar un sitio web lo pegáis le dicen ok y me lo agrega así como no como así como youtube así es mejor que agreguéis páginas web de sitios por ejemplo google que queremos agregar google aquí pues bueno ahora veremos cómo agregamos google pero fijaros yo le pincho y está lo que pasa que hay que loguearse pero si estáis logueado si estáis en ese momento logueado o la coge perfectamente que queréis poner a google pues ponéis a google buscáis a google y le ponemos google.com ahí porque no me salía el buscador con la dirección le dais a copiar y ahora vais al lanzador y agregáis aquí la sitio web por ejemplo agregáis a google y le dais ok y fijaros ahora yo agregó google y voy aquí y ya me sale google aquí o sea sin ningún tipo de problema bueno como ves de esto son todo ventajas con este programita que te he dejado aquí que te va a venir muy bien lo vas a abrir desde aquí le da doble clic y esperas un poquito fijaros o le tenéis que esperar un poquito eso sí la primera vez que lo abrís en las primeras veces pero una vez que ya esperéis ese poquito de tiempo ya podéis acceder rápidamente a todos tus programas vamos a esperar un poquito más para que lo veáis como tarda un poquito pero luego ya fijaros una vez que os carga va a ser súper rápido la carga de las páginas entonces lo vais a ir súper rápido y va a ser súper cómodo salida obs fijaros aquí me dice si tengo grabaciones hechas aquí para abrir los programas fijaros que yo le doy doble clic a un programa de grabación de edición que tarda mucho y fijaros como ya lo tengo aquí o incluso adobe photoshop también lo puedo abrir dándole doble clic aquí adobe photoshop y fijaros como ya me lo está abriendo ahí sin ningún tipo de problema y perfectamente y rápido bueno suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos y programas muy interesantes para ti dudas comentarios déjamelo en la descripción del vídeo esto lo puedes dejar pequeño mientras trabajas y lo dejas aquí y lo dejas pequeño y así lo tendrás siempre bueno venga un saludito a todos y adiós adiós suscríbete y